Y es una alegría que estén todos los medios de prensa, como nunca están todos hoy acá y gusto en recibirlos por ahora. Bueno, mañana va a ser un día muy especial. La CGT ha convocado un paro, el cual nosotros vamos a adherir. Los gremios van a adherir en su conjunto todos los gremios que están en la municipalidad. Ahora, llámese el gremio que responde a Nobile, el que responde a Susana Ramírez, UPCN, la CTA, que va a convocar y va a llevar a sus afiliados a una marcha que se va a realizar en la ciudad de Ramallo. Es decir que la municipalidad de Salto, en el día de mañana, adhiera a la medida convocada por la CGT. Si bien hay distintos ribetes que uno a lo mejor puede mencionar con respecto a este, nosotros creemos que es una medida atinada. Creemos que es una medida atinada y no es una medida apresurada, a pesar que el gobierno del presidente Milley, con todos los atributos que tiene con su 55%, creemos que le tenemos que decir que no al decreto de necesidad de urgencia, le tenemos que decir que no a todo lo que está sucediendo y le tenemos que decir que no a todos los aumentos que se vienen y lo que se están viniendo, en que la gente se le va a complicar notablemente, como se le va a complicar a la municipalidad, que al día de hoy no vamos a poder pagar sueldos y tenemos todas las obras que creo que hubo algún periodista que me hizo un reportaje ayer. Realmente las obras no han continuado, han parado todas las obras y la situación se torna bastante difícil para este municipio, a pesar que le vamos a poner, como siempre, el pecho para que la situación sea mejor de lo que está en este momento. Así que esta es la situación, nosotros adherimos al paro, dejamos al libre albedrío de los empleados municipales si lo quieren hacer o no lo quieren hacer, la municipalidad va a estar abierta en el horario de las 7 de la mañana, nuestro intendente del Palacio, Martín Duau, va a abrir la puerta de la municipalidad y aquellos empleados que quieran venir a trabajar lo pueden hacer libremente. Pero el pensamiento de este intendente, la decisión de este intendente es parar conjuntamente con los gremios, vamos a acompañar este paro en su totalidad. ¿Van a ir a la movilización, intendentes? Nosotros estamos citados a las 12 del día, vamos a marchar con una columna de intendentes, voy a decir exactamente, están convocando, está convocando el gobernador, pero mi situación no sé si va a estar, prefiero estar en salto, cuidar que se cumplan las guardias de emergencia, ¿qué digo al hablar de guardias de emergencia? La del hospital, la del servicio sanitario, la de los inspectores que van a tener que trabajar, que ya nos hemos puesto de acuerdo, todas las guardias para que la cosa en el pueblo no tenga los inconvenientes que pueda llegar a tener. Por eso vamos a trabajar conjuntamente con los empleados municipales. ¿Qué te pasó, Yona? ¿Se descompuso? Nosotros vamos a tratar de, en la medida de las posibilidades, que las guardias de emergencia se cumplan, yo creo que se van a cumplir. Intendente, con respecto a los servicios que usted anunciaba, que ya han confirmado el paro, bueno, recolección de residuos, hoy a la mañana notificaron que no va a haber. No va a haber recolección de residuos, no es un... No, recolección de residuos no va a haber, ni el 24, no sé si va a haber el 25, pero sí va a haber el día 26 recolección de residuos. No, se informaron que, bueno, que día miércoles y jueves no. Sí, si es miércoles y jueves no, miércoles y jueves no, no va a haber recolección de residuos, entonces. Intendente, con respecto al paro, por ahí mucha gente no entiende bien cuáles son las características de este paro y por qué se para, en contra del DNU, eso lo tenemos claro. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de que no están de acuerdo con el DNU? En contra del DNU, en contra del aumento del impuesto a las ganancias, que va a abarcar muchos trabajadores, en contra de la venta de tierras a extranjeros, que no tendría que ser tan deliberadamente, la libertad de mercado que ellos están hablando, que está hablando mi ley, no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista y fundamentalmente en contra del 118% por ahora de devaluación que han puesto para que el país siga funcionando, como creen ellos, entre comillas, y que la gente la está pasando muy mal. Creemos que la está pasando muy mal, hay gente que no se da cuenta, hay gente que lo está bancando, está bien, con un 55% es aceptable que lo está bancando, bancando al presidente, pero nosotros vamos a oponernos a todo eso que estoy diciendo en este momento y que yo creo que realmente va a ser muy perjudicial y se va a poner muy complicado en los meses de no voy a hacer ningún chascarrillo de eso que están haciendo, que se están burlando, en contra de lo que está pasando con el Instituto, con el Inca, a ser hizo declaraciones para que Suara haga declaraciones como la que hizo en algún programa televisivo que vi, pero que también en contra de la situación de lo que está pasando con la cultura, la cultura no se vende ni se esquilma, sino que la cultura es algo que se tiene que dar naturalmente y esta gente creo que quiere borrar absolutamente todo y nosotros nos vamos a oponer a todo eso. Con respecto a las obras en la ciudad, vemos que la calle Buenos Aires actualmente tiene algunas incomodidades como tarimas, tablas, etc. Queremos saber si eso se va a terminar, se va a terminar de improlijar, por lo menos las veredas que ya están terminadas. Se va a tratar de... Me haces una pregunta importante. La calle de Buenos Aires está licitada. El presidente dijo que las obras licitadas es una obra de Nación, las obras licitadas se van a terminar. Por el momento nosotros ya fuimos a Nación, recorremos Nación y no tuvimos ninguna clase de eco ni con esa obra ni con algunas otras obras que hemos pedido, que ahora las voy a nombrar. Pero la idea es que la voluntad aparentemente del Departamento Ejecutivo de la Nación es tratar de que la Buenos Aires se termine, que se termine hasta la calle, hasta la plaza. Pero por el momento no hay absolutamente nada de eso. Hay una cosa que si ustedes no la ven, pero que me parece que es importante, los 59 lotes de la calle Rebagliati, que era una obra totalmente de Nación, que se entregaba con todos los servicios, menos el gas. Es una obra que está parada. Las viviendas se han parado. Nosotros tenemos licitación de 43 viviendas en Arroyo Dulce. Tenemos licitación de 12 viviendas para la policía, que si bien son de provincia, provincia no cuenta con los fondos, porque los fondos tienen que venir. Estamos tratando de organizarlos y que esas obras se puedan cumplir. Sobre todo hay una obra que realmente es importante y que se faltan 20 kilómetros para terminar, que es la ruta 32, que es de provincia. Tenemos muchas consultas. Y nosotros, vos tenés muchas consultas, yo tengo muchos interrogantes con respecto a eso. Son 20 kilómetros que están faltando, más algo que realmente me parece que es importante, que es la demarcación de esa ruta. Que no se ha demarcado la demarcación o la marcación, no sé cómo se dice. Pero nosotros queremos que esa ruta se termine. Son todas cosas que... Está bien, estamos en el primer mes de enero, son 35 días que han pasado del gobierno, pero creemos que el rumbo del gobierno nacional es un rumbo que no es el rumbo que quiere casi toda la población. Aquellos que le dan plazo, que le den plazos ellos. Nosotros creemos que no podemos darle más plazo del que estamos dando esto para hacer el primer paro, porque ha sido un shock de medidas tan impresionante y tan imponente que nos ha dejado atónicos, atónitos nos ha dejado y que realmente pensamos que alguna medida de fondo tenemos que tomar. Si bien yo no coincido con alguno de los postulados de la CGT. La CGT no ha actuado, tendría que haber actuado en otro momento, tendría que haber actuado como está actuando ahora. Y sin embargo no ha actuado. Intendente, hablando de las participaciones que vienen de la Nación, ¿ya se sintió el corte de esas participaciones de dinero? Sí, claro. Se sintió el corte porque no estamos recibiendo plata. No estamos recibiendo plata. Y estamos recibiendo la coparticipación provincial muy acotada. Al día de hoy faltan para pagar sueldos el día 31 de enero 190 millones de pesos, que es una cifra realmente importante, a pesar que la cola de la gente que está pagando, la gente en salto, gracias a Dios, nuestros vecinos están respondiendo, están pagando, pero no solamente con lo que están pagando ellos nos alcanza. Es decir que se nos va a poner muy feo, vamos a tener que pagar los sueldos, esperemos que no, vamos a tener que pagar los sueldos con intérvalos. Es decir, primero que cobren los trabajadores y después cobrará la clase política. Los políticos cobraremos en el último término. Pero bueno, después estamos muy preocupados porque hoy sale nuevamente el impuesto a las ganancias. Eso no afecta solamente a este intendente, sino que afecta a un montón de gente, gente, camioneros, mucha gente, bancarios, los bancarios tienen un sueldo que han logrado de 900 mil pesos de básico, pero hay bancarios que también lo están pasando y creo que es de 1.300.000, 1.500.000 el básico que están poniendo. Yo creo que no sería el básico atinado para cómo está la situación económica, más con una inflación que fue del 25% el mes pasado y que amenaza con ser del 25% o del 27% este mes. Que realmente nos parece una locura, si bien era una locura la inflación que teníamos nosotros, que dejó el Ministro Massa, que fue del 12%. ¿Tuvo comunicación con Kicillof? ¿No cree también que Kicillof debería de gestionar mejor los gastos considerando la situación que estamos viviendo en el 2024? Tuve comunicación con Kicillof, generalmente con Kicillof y tuve comunicación con Bianco. Yo creo que Kicillof está ministrando de la mejor manera posible, está ministrando y está trabajando de acuerdo a lo pactado o lo convenido con cada municipio. Tal es así que nosotros estamos por recibir alrededor de 30 millones de pesos para el centro universitario para hacer un nuevo salón que va a sesionar, tiene un plazo de 60 días para que PAMI deje ese lugar que es de la municipalidad, para que ese lugar pueda ser un nuevo salón para empezar la carrera de ciencias económicas y para empezar la carrera de ciencias médicas. Es decir que Kicillof todo lo que hasta este momento ha dicho lo ha cumplido y yo creo que es un poco el pato de la boda o la persona más importante de la oposición de la oposición para este presidente que no se fija absolutamente en nada, tiene la lengua más larga que la mía, la tiene más larga que la mía y contesta cualquier cosa y cualquier barrabasada. ¡Gracias!